¿Va a ser a casa llena hoy? ¿Va a haber mucha gente? Sí, repleta. Me parece que como hace rato no vemos en Libertadores de América, hasta anoche quedaban solo 3.000 entradas, así que va a haber cerca de 40.000 hinchas de Independiente, un estadio repleto, entiende la gente que este es un partido fundamental para el equipo de Eduardo Domínguez, no solo desde lo deportivo, sino también desde lo económico. Así que es un partido fundamental, vamos a ver la cancha llena, y también van a venir muchos brasileños, porque pidieron 2.500 entradas. Además, pensemos en el Ceará, que es un equipo que tiene poco recorrido internacional, esta es su tercera participación en Copa Sudamericana, y que realmente tiene muchas ganas de pasar también, ha ganado los 5 partidos que jugó, y seguramente va a venir mucha gente también a acompañarlo, Independiente le va a dar la Pavoni alta, una cabecera entera, para los 2.500 hinchas que se esperan del Ceará. Pero no es un gran momento del Ceará en el Brasileirao, ¿no está bien? No, no, la verdad que no, no es un cuco, es un equipo que nunca ha ganado el Brasileirao, que tiene poca historia internacional y que ahora no le está yendo bien, estante último en el torneo local, solo por encima del Fortaleza, que es su clásico rival, y el rival de River en Copa Libertadores, viene de empatar con el Santos en Río de Janeiro, y el técnico del Ceará guardó para mí los dos jugadores más importantes que tiene el equipo brasileño, que son Nino Paraíba, el lateral derecho, y Cleber, uno de los delanteros. Yo creo que si Independiente tiene una buena noche, no debería tener problema, pero es un equipo brasileño y hay que respetarlo como tal, porque por supuesto todos los equipos brasileños tienen buenos jugadores, igual que todos nuestros equipos también. Yo te puedo asegurar que el marco que se va a vivir mañana va a ser de un partido casi de final, porque casi no quedan plateas, las populares están agotadas, el Ceará trae 2.500 lugares, va a ocupar la cabecera visitante, la que antes iba la gente visitante hace tanto tiempo que no va una parcialidad visitante, que ya no me acuerdo cuándo fue la última vez. Y la verdad que estoy sorprendido porque, digo, es primera fase, es Copa Sudamericana, ni siquiera Libertadores, pero Independiente y su gente están tan necesitados de un logro, de un triunfo, de una alegría, que mañana vamos a vivir para mí una fiesta increíble, después vamos a ver si los jugadores pueden terminar de completarla, ¿no? Che, es posible. Sí. No, digo, el rival es bravo, está en descenso en Brasil. Sí, bueno, pero para este Independiente tampoco es un rival que vos decís, no, sí, gana tranquilo 2 a 0, o por dos goles, ¿no? Para vos pasa. Si hubiese metido uno más, tendría más confianza, ¿no? Claro, sí. Dos goles de diferencia, para mí gana Independiente por un gol. El fin de semana el Ceará jugó contra el Santos, lo hizo como un hombre menos gran parte del partido, hizo un cerrojo que no le permitió al equipo local, jugando de visitante, el Ceará, convertirle. Digo, no va a ser fácil, tiene jugadores rápidos en ofensiva, le está yendo también en el Brasileirao, pero tampoco él en la Guaira, que es un equipo brasileño siempre mucho más respetable, aparte con la cantidad de puntos que sacó. Ganarle 2 a 0 a la Guaira. No sé si es difícil, no es candidato. No me parece que Independiente parta como favorito y que sea un trámite que va a llevar adelante. Ahora puede, puede, sí, claro que puede, pero no parte como favorito. Yo le tengo fe, ¿eh? Mucha fe, mucha fe. Hoy 21 a 15, atención porque este es un partidazo definitorio, una verdadera final para el Rojo Independiente, Ceará, lo vivís por ESPN y Star Plus, la Copa Sudamericana.